Buenas tardes de Venezuela, Maracaibo, Estado Zulia. Me voy a cambiar de Boston a Detroit, donde está el ídolo mío. Ya vas a ver mi pana Dani. Mirad mis cartas. 1577, 1605, 1448, 1573, 1394, 1663, 1472 y 1243. Dale cabrera. Ahora van a ver mis cartas. Equipo. Ahora vamos a hacer el cambio. Le damos aquí abajo. La parte de este logotipo de Boston. Hacemos el cambio. Le damos 7K. Por el cambio de Boston a Detroit. Y te mandará a reiniciar el juego. Veamos qué hace. Aquí esperando que reinicie el juego. A ver qué cambio de las cartas. Le llevó a equipo. Oye, subió. Quedará igual para nada. Vamos a ver las cartas ahora. Sí, tenés razón, pana. Abajan las cartas. No valdría la pena cambiarse porque abajan las cartas. Tenés razón, pana. Ahora me volveré a cambiar a mi equipo. Pero mira los 16 que pueden salir en Detroit. Hay 1, 2, 3, 4, 4. En Pitcher hay 1, 2, 3, 4. Ahora me voy a cambiar otra vez al equipo antiguo que tenía antes. Lo vuelvo a restaurar. Ahora veremos hasta dónde llega cada carta. Y se aumentó el skin point. Cuando me cambié de Detroit, me bajaron porque no tenía los B de casa de Detroit. Si no, hubiese subido demasiado. Me volví a cambiar a agosto. Por lo que tú me dijiste, pana. Ahora vamos a ver qué subieron las cartas. 1.577, 1.605, 1.458, 1.563, 1.392, 1.453, 1.243. 1.243. Ahora vamos a ver los Pitcher. Es fácil, pana, cambiarse y... Pero lo malo es que no tengo los... Los B de casa de Detroit, si no me cambiará. Mejor me quedo en voto por un largo rato hasta que tenga los B de casa de Detroit. Hasta aquí dejo mi video. Muchísimas gracias. 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 Gracias.